Muy bonito día, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal un poquito, pues no he olvidado, porque si te hubiera olvidado no estaría trabajando tan duro para traerles próximamente unas sorpresas, entre ellas café con mezcal, es correcto, café con mezcal, muy pronto de regreso. Pero entre todos los mensajes, tweets, DMs y demás que nos han mandado, siempre nos dicen carecito por favor no nos abandones en YouTube, esperamos tus historias, esperamos tus videos, esperamos tantas cosas tuyas. Así que se me ocurrió que todos los miles y millones de guiones que tengo por compartir con ustedes, compartirles, vaya la redundancia, pero es chido compartir, yo comparto, tú compartes, ellos comparten, todos comparten. Compartirles una de las historias de cómo es que llegué a trabajar con una de mis marcas favoritas del mundo. Por ahí siempre he visto, oye carecito por favor comparten los tips de cómo trabajar con marcas, cómo colaborar, cómo generar contenido con otras marcas. Así que se me ocurrió hacer esta nueva sección y si es que les gusta pues les seguiré compartiendo ideas. Pero bueno, como ustedes se podrán imaginar, quizás la manera de trabajar en muchas marcas es ya muy esquematizada. O sea, si llega una marca te dice, oye carecito quiero tantas fotos, quiero tantos videos, quiero tantos stories y esto es lo que te vamos a pagar o esto es lo que vamos a hacer de intercambio. Entonces a mí nunca me ha gustado hacer las cosas así. Ahí les voy por qué. Siento que si alguien llega y te pide algo precisamente y exactamente lo que ya quiere, pues no te da mucho espacio para la libertad. Entonces hace como cuatro o quizás un poquito más de años, varias marcas de coches que claramente no les voy a dar sus nombres, se acercaron a mí y me dijeron, oye carecito queremos que uses este coche, que digas esto, que compartas esto y te vamos a pagar tanto. Hubieron varias propuestas muy buenas, pero a mí nunca me gustó la idea de únicamente hacer un proyecto y ya. Pero un día, uno de tantos días, chequé mi correo electrónico y una marca de nombre Cadillac. Me había escrito. Es correcto, queridos amigos, Cadillac la marca que inspiró a Andy Warhol a hacer arte. Cadillac la marca que usan esos fantasmas en la película de Matrix. Es correcto, Cadillac la marca que personajes como Kendall Jenner, David Beckham e incluso la mística y mágica leyenda de Elvis Presley traían, aman y adoran esos coches, me escribió únicamente para decirme, oye carecito, queremos que utilices el nuevo CTS-V y que nos digas qué te parece. No les voy a mentir y ese fue uno de los correos más extraños pero emocionantes que he recibido en toda mi vida. Claramente fui por el coche, utilicé el coche, llevé a mi papá a dar la vuelta, nos fuimos a agarrar una buena carretera para ver cómo jalaba, cómo rugía ese coche y desde ahí las cosas comenzaron. Se me ocurrió por fin compartirles este video que tanto me han preguntado y también contarles pues toda esta historia que llevamos detrás después de tantos años. En verdad Cadillac además de ser una de mis marcas favoritas, es una de las marcas con las que más he recorrido kilómetros, viajes, aventuras, montañas, desiertos y demás. Nuestros amigos de Cadillac me dijeron, ¿qué te pareció? ¿qué tal el manejo? ¿qué tal ese carrazo, ese rugir, esos rines? Y la verdad me voló la cabeza, o sea claramente yo nunca he estado tan involucrado en el mundo de los automóviles pero yo siempre he sabido que Cadillac ha tenido una línea muy especial. Así que les compartí mis opiniones, les compartí un par de fotos que yo hice y me dijeron oye ¿sabes qué carecito? nos encanta tu estilo fotográfico. Así que haznos una propuesta, cuéntanos qué te parece, qué videos podemos hacer en conjunto ¡Pam! Fue así como se me ocurrió hacer el primer video de todos que fue un episodio bastante dramatizado en la primera experiencia que tuve con mi papá. Nos subimos mi papá, nuestros perros y yo y nos fuimos a una aventura por la marquesa a probar ese carrazo en las curvas y de ahí evolucionó, de repente ya estábamos en Escalade de repente ya estábamos con la XT4, de repente con la XT5 y de repente ya llevábamos varios yo creo que más de 100 mil kilómetros recorridos en esos increíbles coches. Pero algo que quiero recalcar fue esta increíble idea donde llegó la marca y me dijo oye carecito nos encanta tu trabajo, nos encanta tu estilo, ¿qué podemos hacer en conjunto? Entonces fue ahí donde yo ya tenía varias ideas, varias fotos, varios videos y creo que por este mismo lado un consejo que les puedo dar es no quedarse únicamente con lo que la gente espera sino llegar con varias propuestas, varias ideas, varias fotos para que sí puedas sorprender a la persona que pues está esperando algo de ti. Comenzó ahí, evolucionó y siguió creciendo y hoy en día acabamos de hacer con el buen Min y el equipo de Makesh tres episodios que hicimos para la nueva Escalade que les comentaba en el inicio que la verdad se me hace una locura porque la Escalade es claramente es uno de los mejores iconos que tiene Cadillac. Entonces el que me hayan escogido y me hayan permitido hacer estos videos que van a estar viendo tanto en sus redes sociales no olviden seguir los Cadillac México es aquí porque ahí van a estar compartiendo todo el contenido que hemos estado haciendo para ustedes y además se vienen muchas sorpresas más con esta gran e increíble marca y también compartirles con ustedes, hay varias ideas que quiero hacer que me gustaría involucrarlos, pero bueno eso será para más adelante. Queridos amigos espero que les haya gustado esta experiencia, esta historia, esta trayectoria que he compartido con la familia de Cadillac México que en verdad soy muy fan, estoy muy contento de trabajar con ellos, pero si les gusta esta dinámica donde les comparto historias con las marcas que he hecho, las campañas más grandes e importantes de mi vida, háganmelo saber, podríamos compartirles las de YSL cuando hicimos videos, la de H&M cuando nos tocó hacer una campaña en la tienda, la que a ustedes les haya gustado a las personas que nos han seguido por mucho tiempo, háganmelo saber en los comentarios y nos vemos a la próxima con muchas sorpresas más, no alcanzo pero, bye! El éxito no es un lugar al que llegas, claro que el éxito es una consecuencia, la consecuencia de intentar e intentar e intentar, hasta por fin conseguir algo que parece imposible, pero estoy seguro que el éxito se encuentra en un lugar aún más oculto, lo encuentro cuando saboreo cada respiro, cada suspiro, cuando estoy más presente, cuando disfruto con todos mis sentidos, alejarme sorprender por los detalles, ahora que lo pienso, el éxito no es un lugar al que llegas, el éxito está en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!